¡Bruuuu! Bob, llega el favorito de la familia, pero es tu ex. No creí que pudiera ser más sexy. Parece guía de un safari formal. Yo no quería invitarlo, pero papá insistió. Me dijo que el baño está muy cerca. Guau, 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 guau. Papá es un desgraciado que adora el melodrama. Nunca confiamos y creímos que nos habíamos salvado. Bob, tu suegra aplica el conocimiento es poder. ¡Acompe ese señor pirata mayor! Mi nombre es Carol Alain Fowler. Y yo merezco vivir. Carol, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Me muestro cómo soy. Lo vi en un programa en la tele. Si humanizas la forma en que te ven, te dejan vivir. Bob, llegó el suegro que siempre graba todo. ¡Hola, no te había visto! ¡Hola, Renata! Tío V, tienes una mamá paciente y tolerante. Si este hombre sigue haciendo ese ruido, dejaré que me disparen. Tío V, el suegre de diestad en la casa. Carol, hoy estás divina. Hola. Larry, ¿cómo estás? Hola. Te voy a dar un beso. Sí, hasta ahí.